Muy buenos días, el día de hoy les vamos a enseñar cómo sembrar y cómo esquejar la planta de ayahuasca, nombre científico Banisteriopsis caapi. Esta planta es una liana, es muy flexible, muy resistente y se puede sembrar en cualquier terreno inferior a 1500 metros sobre el nivel del mar. Digamos que en Medellín se va bastante bien y de ahí para abajo todas las temperaturas, entre más calientes más le gusta. Además también le gusta una humedad relativa alta, entonces eso significa que la vamos a sembrar siempre muy cerca de árboles o debajo de los árboles inclusive sería perfecto. ¿Cómo se esqueja esta planta? Para sacar un esqueje vamos a identificar dónde están los nudos, que son los lugares donde salen estas ramitas, y vamos a sacar segmentos que conserven dos nudos. Ahora, la dirección, si ustedes reciben un esqueje, alguien les regala un esqueje y no saben si este va en esta dirección o en esta dirección, vamos a mirar los nuditos. Miren que acá tenemos una rayita del nudo y luego de la raya es que vienen las ramas. Entonces esto nos indica que la dirección de siembra va a ser hacia abajo. Para sacar el esqueje, entonces, identificamos el primer nudo de abajo para arriba. Cuando lo encontramos, hacemos un corte más o menos un centímetro abajo. Este corte lo vamos a hacer completamente recto. Luego, vamos a hacer un corte encima del próximo nudo. Ese corte lo vamos a hacer en diagonal. Entonces, ya tenemos nuestro primer esqueje, la parte de abajo completamente recta y la parte de arriba en diagonal. Esto nos va a recordar de aquí en adelante la dirección de siembra, pero además nos va a permitir que enraice mucho mejor y que en esta parte se acumule menos agua lluvia, lo cual pues digamos que no nos va a favorecer la proliferación de hongos y bacterias que puedan inspectar nuestro esqueje. Esta partecita aquí no es necesaria conservarla, la vamos a quitar y vamos a sacar un par de esquejes más para ilustrar. Entonces, un centímetro abajo del nudo, hacemos un corte recto, este lo vamos a quitar y luego me vengo a hacer el próximo nudo y hago un corte en diagonal. Esto, la ramita que sigue, la vamos a quitar y de esta forma nos va quedando nuestros esquejes. Acá tenemos cortes en diagonal y cortes completamente rectos. Bien, ahora, ¿cómo vamos a sembrar estos esquejes? Les recomiendo que si tienen un lugar ya en la naturaleza, mucho mejor lo siembren directamente, pero si de pronto lo quieren cuidar un tiempo que pegue el esqueje para ya poderlo pasar, les voy a enseñar cómo lo vamos a plantar en maceta. Entonces, vamos a coger un solo esquejito. Tenemos acá nuestra maceta ya preparada, que es esta. Yo acá le mantengo unas piedritas en forma de mulch con la finalidad de que mantenga la humedad. Voy a retirar esas piedras. Y ya teniendo el sustrato listico, la clave con la ayahuasca es sembrarla siempre en diagonal. Algo importante, los esquejes no se siembran así, o sea, uno no los entierra porque le terminas lastimando el esqueje mismo. Entonces, uno primero hace el huequito y ya con el hueco asegurado plantamos la ayahuasca, así. Miren que está completamente en diagonal. De la misma forma se plantaría en la tierra. Luego de esto, volvemos a poner nuestra cobertura para mantener la humedad relativa, homogénea en el sustrato. Y ya quedó lista la siembra de nuestra ayahuasca. Al cabo de más o menos unos dos o tres meses, ustedes van a tener algo como esto. Mirenla acá. Ya sacó acá un brotecito. Y en este punto podríamos esperar de pronto a que llegara al doble de tamaño para que así mismo se hubiera desarrollado el sistema radicular y esté como mucho más vigoroso para trasplantar. O así mismo también lo podrías trasplantar. Siempre antes de realizar un trasplante, esté la tierra lo más seca posible para mantenerla, digamos, como en una sola unidad. Y de esa forma evitar que se desarme la raíz y termine estresando la planta innecesariamente. Ahora, si lo que queremos es sembrar esa planta de ayahuasca en tierra madre, entonces, pues es muy sencillo. Simplemente vamos a sembrarla cerca a un árbol. ¿Qué tan cerca? Digamos que uno o dos metros estaría bien. Muy interesante que no esté a pleno sol, pues porque además siendo un esqueje no va a tener mucha fuerza, entonces ojalá tuviera por lo menos unas dos o tres o cuatro horas de sol máximo. La forma de sembrarlo, lo ideal sería poderlo tener como en un lugar donde tenga una gran cantidad de materia orgánica en el suelo, de forma tal que el suelo siempre esté cubierto, o sea, que la tierra siempre esté húmeda. Y lo que se haría sería sembrarlo exactamente igual y que sobresalga un poco de esas hojas. Entonces vamos a tener un montón de materia orgánica, o sea, hojas secas, luego la tierra y la ayahuasca va a quedar sembrada así en diagonal. La importancia de las hojas es mantener la humedad relativa, mantener, digamos, como el esqueje así como un bebecito para que germine. Y a partir de ahí, ya no es sino dejarlo crecer, la ayahuasca va a encontrar su camino y casi siempre va a tender a arrastrarse y finalmente a trepar por los árboles. Nosotros acá en Sembramos tenemos una ayahuasca que tiene tres años de antigüedad para que más o menos se den una idea de lo vigorosa que es, miren el grosor de esta planta, ¿sí? Ya tiene más o menos el grosor de un brazo en solamente tres añitos.